¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me oís? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, qué horror, doctor! Esto es demasiado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me oís? ¡Vuelve! Sí, sí, te oigo. Y no me digas mamá. Doctor, dígale usted. Inesita, Inesita, soy yo, Piorrea. La operación ha sido un éxito. Tuvo una pequeña reacción que enseguida vamos a solucionar. Se ve nublado. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Nada, nada. Está despertando, Inesita. Discúlpeme, pero tenemos que prepararla para el choque cuando se vea. Pero qué delicadeza, Piorrea. Pero qué tengo, qué tengo. Nada del otro mundo. Su metabolismo reaccionó a ciertos químicos hinchándose un poquito. Pero hinchada, ¿cómo cuánto? Como una chancha. ¡Como una chancha gorda! ¿Pero qué es gorda? ¿Borda? ¿Yo? Si mi cintura de 50 centímetros será mi marga de fábrica. ¡Ay, qué divertido! ¿Pero qué es esto, Piorrea? Una pancita, pero tiene unos rollitos que haremos desaparecer rápidamente. Parezco Jorge Jacobson. Sáqueme este neumático, Piorrea, ya mismo, va. Sí, sí, necesito. Enseguida le llevo a la sala de liposucción y la desagotamos, ¿eh? Ayúdeme a bajar de sí. Ya, por favor, Piorrea. Florencia, ayúdame. Me siento como una ballena embarazada de trillizos. ¡Ay, cómo te dan me llamo! ¡Piorrea! Piorrea, se ve que todo lo que tengo adentro se me mueve para un lado y para el otro, Piorrea. ¡Piorrea, Piorrea! ¡Piorrea, Piorrea, 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 Piorrea. ¿Qué tenés adentro? ¿No qué dices, Norma? No. Por favor. ¿Cómo está, Mimi? No, lo que tengo adentro, Piorrea, me lo puso usted adentro. No me diga, Piorrea, que todo lo que me puso ya empezó en estado de descomposición. Esta situación, Piorrea, me está dando hambre. ¿Será la ansiedad posoperatoria? Bueno, tal vez, si necesita, esté afectada ligeramente su psiquis y se comporte pasajeramente. Ligeramente como bulímica. Pero, a decir verdad, por la cantidad de litros de suero que se tomó, no cabe ninguna duda. Pero suero basta de suero, Piorrea. Yo tengo, siento, una necesidad como un hambre de profiterol, ¿eh, nena? Anda, traeme sanguichés de migas y cosas de torta de chocolate. Riñoncitos al Jerez, Florencia. Inesista, te pido, por favor, mirá, mirá, ahí esa galletita de salvado. Comete una galletita, querida. Ahí está. ¿Qué haces, Inesita? Ah, Inesita. Pará, Inesita, pero qué barbaridad. Decime, querida, ¿dónde quedaron las clases con el conde Chicov? Perdón. Perdón, ¿sabes qué? ¿Qué? Debe ser los nervios. Vamos ya, Piorrea, vamos ya. Liposuccione todo lo que encuentre. Haga que me reja de nuevo mi belleta, Piorrea. Sí, enseguida vamos a la sala, pero tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál? ¿Qué pasa ahora? No me ponga más nerviosa que me como a mí misma, ¿eh? Florencia, por favor, explíquenle, explíquenle. Bueno, mamá, el asedio periodístico, ¿sabes que afuera está lleno de fotógrafos haciendo guardia? Llegás a salir así y te fotografían así, mamá. No te digo, no. No pueden ver mi belleza en paz. No, la verdad que no pueden ver tu belleza nunca. Ah, yo te pregunto una cosa. Pida reventadita. Pero decime, Inesita, ¿qué? ¿Y si nosotros te disfrazamos? No, no la disfrazamos. Se darían cuenta. ¿Qué decís, Norma? ¿De qué me querés disfrazar? De gordo por ser, ¿no? Vamos y... No, no, Inesita, por favor, Inesita. Vamos igual. No, no, Inesita. Debido a nuestra vieja amistad, no puede esperar. Si la esclachan así, no tengo futuro, Inesita. Ah, ahora se preocupa por el futuro, doctor. Yo quiero que devuélvame mi verdadero yo. Yo re... Traiga la máquina acá o yo voy para... No, 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 re... Se lo pedo, por favor. Voy a ver cómo hago desaparecer a esos periodistas. Reténganla. Sí, cómo no. Le van a hacer un juicio por Mara Praxi, doctor. Caramba, qué lenguaje. Todo está perfectamente bien. La señora Inesita solamente ha tenido una ligera retención de líquidos en los tejidos... ...debido precisamente al proceso a la que ha sido sometida. Nada más. Por favor. Por favor. No, retención de líquidos, dice. Retención del lago Nahuel Guapí. Retención de la catarata del Iguazú. Lo tengo yo. Conseguíme más galletitas, Florencia. Es hipe norma. No será trucho este pia rea. ¿Cómo te parece, Inesita? Sin embargo, yo creo que hasta ahora te llevó muy bien. Sí, por lo menos no estoy fláxida. Mira, gorda pero dura. Tocame las tetas. Bueno, así que van a la sala del cuarto piso, a Cometología Radial, donde Inesita contestará todas sus preguntas. ¿Ves? Rápido. Los espanté. Inesita, vaya a la silla. Y corramos a la sala de liposucción. Ayúdenme ustedes. No voy a entrar. No, no voy a entrar. No, no voy a entrar. Intentámoslo que ir a ver. No va a entrar. Bueno, bueno, mamá. Mamá, mejor vamos corriendo. En esta vida hay belleza. Las cosas que hay que hacer en tu nombre. Vamos, vamos. Vamos. Me siento más pesada. Siento como si me desagotaran por dentro, doctor. Este aparato no me estará absorbiendo algún órgano, doctor. No, 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 no se preocupe, Inesita, que ya llevamos seis baldes. Seis baldes. Parezco una fábrica de manteca. Florencia, tengo api. Anda. Mamá, ya te comiste todo lo que había. Norma, no queda más compota. Yo no sé. No se preocupe, mi reina, que esas curvitas no le quedan nada mal, ¿eh? Curvas, ¿de qué habla, doctor? Mire, mire. A medida que se va el líquido me deformo, se me hacen pozos, rotondas, baches. Estoy a morro. Acá está. Venga, venga. Fuera. No. Fuera. Sáquenlo. Degenerados, degenerados. Florencia, tirale un balde de esta porquería que me estás sacando. No, Inesita, que esos lípidos valen oro. Dígame, Inesita, ¿qué se siente ser una rata de laboratorio? ¿Qué es este, Mauro Viale, doctor? Por favor, ya me deshinché bastante. Que la prensa saque la foto. De todos modos, vuelve la belleza Rubens. Con más forma, más voluptuosa, ¿no es cierto? A usted lo voy a matar, piorrea. Norma, me muero de hambre. No habrá un choripán por ahí. Larga el chorizo, ¿no? Larga el chorizo, ¿no habrá? A ver, acá da, ¿verdad? A ver, hay que echarle el polvo. Es esta. ¿Lo qué? La carta. ¿Qué carta? ¿Cómo qué carta? La carta que te dije que memorizaras. Ay, qué sé yo, no me acuerdo, ¿viste? No podés arrastrar, te dije memorizar la carta. La puse acá, me escribí y la encontré de nuevo. ¡Tarara! Bueno, no me grites, ¿viste? Que te voy a pasar a cuchillo, ¿viste? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Cuando me recibas de maga profesional con la varita mágica, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a hacer desaparecer, ¿entendés? ¿Qué vas a hacer vos? Anda, anda, anda a la calle, anda. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? No te muevas, no te muevas, no te muevas. Mira, guay. Por ahí, pusiste ahí. No te la voy a poner, te la saqué, tarada. Vos no sabés nada de magia, ¿entendés? ¡Nena! ¡Nena! ¡Ya va! Ay, ufa, mamá. Si vos me llamás cada cinco minutos, no me vas a dejar practicar nunca la magia. Ay, pero nena, 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 nena. Vos me podés decir, ¿quién hizo todas estas llamadas a Estados Unidos? ¿Qué llamadas? Pero dos mil pesos, dos mil pesos de teléfono. Es una barbaridad. Yo me muero, dos mil pesos. Bueno, pero ¿para qué me llamás? Yo no fui, ¿eh? Yo no fui, ¿eh? Ay, mira, y son llamadas de más de diez minutos. Y todas al mismo teléfono. Do, 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 tres, 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 tres. ¿Vos querés, mamá, de verdad que yo investigue quién fue? ¿Vos sabés que no, querida? ¿Vos sabés que no? Porque yo ya sé perfectamente quién hace este tipo de picardías. ¿Vos también estás pensando en Asunción? ¿Vos sabés que no? Yo estoy pensando en vos, fíjate. ¿Me estás acusando sin tener pruebas? Ay, Lorena, yo te conozco y es suficiente. Bueno, vos sabés que para la ley uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hija mía, vos vivís al margen de la ley. Esto es un caso típico de persecución ideológica generacional, ¿eh? Yo te voy a demostrar que no tengo nada que ver con esta acusación que vos no estás haciendo. Te voy a traer la cabeza del culpable para colgarla acá en el medio de la sala. ¿Qué lo parió? Esas son las llamadas que hiciste al acto de estudio a ver si me conseguían el teléfono de Richard Gere. ¿A quién puedo echarle la culpa? Lástima que la estúpida de Asunción, si supiera, aunque sea, hablar en español... ¿Qué te pasa con la acusación a vos? ¡Qué susto, tarada, que me querés matar de un infarto! No, estaba acá limpiando la alfombra nomás. Ay, no te mates porque mi mamá este mes no te piensa pagar, no vas a cobrar nada. ¿Qué decís vos? Mira, no te hagas la viva que te voy a pasar cuchillo, ¿eh? No, no, por más que me amenace mi madre, lo que te quiere es descontar las llamadas que aparecieron en la factura del teléfono. ¿Y yo qué tengo que ver con eso yo? Y son llamadas al Paraguay, no te hagas la víctima, que todos sabemos que sos la única paraguaya que vive bajo este propio techo de mi casa. Pero yo no le amé a nadie. No golpeé los muebles. Es inútil, inútil que lo niegues. Me da, te, 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 a usted, a vos, te voy a coser, te voy a coser la boca. Tarada, callate la boca, por favor. Yo soy la única que te defiende, tened en cuenta que yo soy la única que te puede salvar, vení. ¿Qué? Tenés que memorizar un teléfono que yo te voy a dar. Bueno. La característica. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Y el número tres, 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 tres. Repete. Dos, 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 tres. No, tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. No, 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 no. Paso tres, tres, tres. No, no, tres, tres. Es muy difícil, viste. Dos mil pesos. Pero, claro. ¿Cómo no vas a gastar dos mil pesos si me te vas a pasar todo el día llamándome por teléfono? No me dejas un momento en paz. Son llamadas a Norteamérica, pedazo de bruto. ¿Y quién llamó? Yo no fui, papá, yo no fui Yo lo único que llamé fueron a las hotlines Pero eso es acá en Buenos Aires Lorenita querida, yo te lo pido, por favor Esto es tu sello, es tu sello Vos no le podés echar la culpa a Asunción Asunción no conoce de nubes Yo lo único que te digo es que yo esta boleta no la pago Me importa un pito Si te cortan el teléfono Pero es claro que te importa un pito, te importa un pito Vos, la única que te importa es esa torranta Que sale con vos, a la que le pagás Todo lo justo Pero les recuerdo Que cuando ustedes pelean Yo sufro un gran retroceso en mi terapia ¿Quién es, quién es, quién es? Ay, Lorenzo ¿Cómo te quiero, Lorenzo? ¿Qué me traje? No, nada ¿Qué me traje? Nada, nada ¿A vos qué te pasa con Paula? No me la nombres Perdón, perdón, ¿llego en mal momento? No, Lorenzo, no, no, llega bien El señor es el que se va Ay, mamá, otra vez No le diga señor a mi papá Porque yo pienso que es un desconocido Yo después me confundo Nunca voy a tener una imagen De cuál es mi padre Biológico, ¿verdad? Al señor Lo tiene empodrido Bueno, basta de gritar Ya que están todos juntos Ahora van a presenciar un show de magia Que yo estoy preparando hace rato No, nena, mi amor Yo me tengo que ir No, papá No, papá Si no te vas ahora Y no ves entrar Por lo de magia Que yo hice Yo voy a sufrir mucho Voy a ser una fracasada toda la vida No me voy a poder realizar Voy a tener un matrimonio desgraciado Y voy a ser una pobre mujer como mamá Bueno, bueno Está bien, está bien Me quiero, pero a apurar Bueno, está bien, está bien Tomen asiento Estamos ahí ahora, sí, señoras En el circo de Moscú En la platea Están sentadas toda la gente Adulta que venga a disfrutar Eh, necesito llamar a mi parte en aire ¿Puedo? Sí, sí Asunción, preséntese en la pista ¡Cocolata! Señoras y señores Asunción, quédense quieta, por favor Observen Nosotros tenemos acá Una cosa maravillosa Eh, necesito un voluntario Lorenzo ¿Eh? Lorenzo, por favor Necesito su billetera Eh, bueno, sí La billetera la vamos a colocar Sobre este receptáculo acá Atrás de los globos ¿Está todo claro? Sí Bueno, ahora, por favor Asunción Las palabras mágicas Traca, traca, traca Traca, traca Traca, traca Le echamos un polvo Bueno Atención, señoras y señores Con cuidado Y... ¡Tac! ¡Miren! La palomita chiquitita Que no se vea ¡Muy bien! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señoras y señores Pero esto no termina acá Porque todavía no han visto nada Vamos a hacer una prueba De control mental Lorenzo Piense un número telefónico Eh, eh, eh Sí, ya está Siete cifras Siete cifras Sí Asunción vaya a la asistenta Dígaselo en el oído Asunción para corroborar Que acá no hay error No hay magia No hay ninguna cosa Del otro mundo Venga para acá Asunción Asunción El número Lorenzo El número que pensó usted Era 3, 2, 3, 4, 1, 5, 5 No Asunción ¿Cuál era el número Que le dijo al oído? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 Canal 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 ¿No era el número De las llamadas a Norteamérica? ¿De qué cosa? Sí, claro ¿Qué? Pero escucha ¿Vos has usado Mi teléfono Para hacer llamadas A Norteamérica, Lorenzo? Señor, yo no hice nada No me querías hacer pagar las llamadas La vas a tener que pagar vos, querido Momentito Yo no pienso pagar nada A mí acá de Gil No me agarra nunca más Y vos, nena Devuelveme esa billetera Vamos, vamos No, no está más la billetera Apareció Yo no sé aparecer la aparecer No, la tenés que hacer aparecer No, porque yo aprendí nada más A hacer aparecer las cosas Para hacer desaparecer Para que aparezcan de nuevo Es otro curso que cuesta mil dólares Pero no, no puede ser Ahí tengo mi documento La plata La tarjeta de crédito No, bueno, está bien Yo te prometo que ahora Me voy a encerrar a estudiar Para hacerte aparecer la billetera Lorenzo ¿Qué? ¿Me podés decir a quién Llamaste por teléfono a Norteamérica? No, yo no llamé a nadie, ¿no? No, a nadie No Lorenzo, decime la verdad, por favor Pero te juro que no Lorenzo, tengo que pagar dos mil pesos Tengo cien, ciento cincuenta, doscientos, 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 cincuenta y tres Dani Tengo doscientos cincuenta y tres pesos y varias tarjetas de crédito No, hoy mejor no traigas el vermú Porque así nos concentramos en aprender la firma de Lorenzo Bueno, chao, chao, chao Limpio, limpio, limpio Permito Permito que mi cuerpo se limpie Permito que mi cuerpo se libere de todas las toxinas Limpio toda la casa Dios mío, qué difícil Qué difícil es hacerse cargo del propio karma Se van, se van, fuera Salgan de mi casa Salgan por las puertas que entraron Limpio toda la casa Basta, basta de cosas negativas Limpio mi casa y limpio mi alma Limpio Que se vaya todo Limpio Freddy, Freddy no te esperaba tan temprano Me agarrás en plena limpieza Pero Marga, ¿qué haces así con el camisón? No hay gente ¿Qué? ¿Qué camisón? ¿De qué camisón? ¿Estás hablando? ¿Estás loco? Esto es una túnica de limpieza espiritual Freddy, ¿qué estás diciendo? Para decir que es la primera vez que entrás a esta casa Todas las mañanas hago la limpieza No me dijiste que venías con gente, Freddy Bueno, lo voy a presentar Ella es Marga Mi mujer, la negra Acá entre nosotros El señor Raúl Encantada No te doy la mano Porque seguramente traes todas las porquerías de la calle Si te ven acá Los dos vienen tan cargados de basura Que no se puede acá dentro Pero ¿sabes lo que pasa, Marga? Mira, que él no tiene teléfono, ¿viste? Y como tiene que hablar con la mujer Que está en Australia Yo lo menos que podía hacer Es ofrecerle que venga a hablar del teléfono de casa ¿A dónde está la mujer? En Australia Vení, vení un minutito, Freddy Disculpanos un segundito ¿Qué es Australia, Marga? ¿Australia? ¿Qué estás diciendo, Freddy? ¿Que sos millonario? ¿Qué sos, Donald Trump? ¿Sos Donald Trump? ¿Quién va a pagar esta llamada? ¿Estás llamando afuera, Freddy? ¿Cómo lo vamos a hacer para pagar eso? Pero, Marga Lo van a llamar de allá Él le mandó un telegrama con el teléfono de acá Pero no nos va a costar un mango ¿Qué sos, Marga? Ay, ay, no me gusta No me gusta la onda que tiene ese tipo, Freddy Mirá, hay un destello raro en la mirada Bueno, lo veí porque debe venir en pedo del bar Mirá lo como unida ¿Viste lo que hizo? Es que es una bolsa Está sacando por aquí ¡Yo estoy limpiando, Freddy! Acá traje un salamín Y un poquito de tinto Parecía una picadita, ¿no? Freddy, Freddy, por favor Yo estoy tratando de limpiar un poco esta casa ¿Me traes un salamín a casa? ¿Seguimos con los cadáveres de animales otra vez, Freddy? Freddy, yo estoy en un trance místico de purificación Y me vení con estas porquerías, Freddy Pero, Marga, ¿y el valor de la amistad? ¿Y el uno que hacemos todos? Pero, Marga, un amigo es un amigo, ¿entendés? Haceme el favor, házeme el favor con ese aliento a ginebra que tenés Vos no aprendés más La amistad bien entendida empieza por casa, Freddy La primera amistad que hay que tener Hay que tener amistad con el propio hígado de uno Y no comer porquería, Freddy Está bien, está bien, Marga Está bien, pero voy a preparar la picadita Dejame que te limpies que estás todo sucio Me voy a llevar el vinito A ver, Marga, tal, Marga Ay, sigo limpiando, pero está bastante más o menos limpio ¡Ela Nati! ¡Ela Nati! ¡Marga! ¡Marga! ¡Marga, querido! No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Marga, ¿qué me pasa? Aceptar, aceptar, tenés que aceptar Ay, Marga, querido Sí, 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 sí La menopausia es un proceso más dentro de la vida Tenés que aceptarlo, no Pero es que esto no es menopausia, Marga Te limpio, te limpio Esto es otra cosa, es otra cosa Estás tranquila, quedate tranquila Nada me turba, nada me turba, te limpio Repite conmigo, repite conmigo Nada me turba Nada me turba Esta ansiedad se va por el río del tiempo Se pierde en el infinito Vamos, vamos, afloja, afloja Marga, Marga, él no me quiere No me quiere Pero claro que no, que te va a querer Son todos iguales, Norma No es la primera vez que yo te lo digo Son incapaces de sentir, son frígidos del corazón No, va a sentar No puedo, no puedo, mamá Abrile las piernas, abrile las piernas Marga, no puedo, mamá Deja que salga Relajate, relajate porque es peor Contame despacito, contame despacito ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No hay nada como una picadita de la tarde, Eddie Por favor Ya cortaste el salame, ya vas a tragar como un perro desgraciado Contame, contame Todas sufrimos cosas parecidas, Norma Es así Mirá Mirá que si no paras de llorar me pongo a contar yo No, no, Marga Yo le voy a decir Él a mí no me da bola No me da bola Yo le hablo, Marga Él se queda dormido Yo quiero salir a pasear Él se pone a ver todo el día televisión Él va, él viene No me dice nada, Marga Pará, Norma Pará de llorar Porque me vas a llamar a la violencia, Norma Ay, pero eso es lo que hice Eso es lo que hice, Marga Salí corriendo de mi casa Yo me fui de mi casa, Marga Y me vine para acá Ahora yo digo una cosa Y si yo no la encontraba ¿Usted qué hacía, Marga querida? ¿Qué hacía? Yo estudié tu problema, Norma Estudié todo tu problema Y bueno, vos sos una de estas mujeres Como dice Nacha Guevara Sos de las mujeres que aman demasiado No puedo, mamá Es el mal amor Esto es el mal amor ¿Sabés? Tenés que entender Los hombres son seres de otra galaxia Que no se sabe por qué rara conjunción De la naturaleza aparecieron en la Tierra Por algún error cósmico Debe haber aparecido acá Y no se transvasaron en el ser Hola, 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 mi amor, ¿cómo estás? Sí, hola, mi dulzura, hola, mi súper chocolate, hola, mi dulce de kiwisito, hola ¿Qué estás diciendo? Sí, mi amor, sí, te extraño mucho Yo sin vos no puedo seguir, no aguanto más Tenés que volver, por favor Escúchame, tu hermano ya se puede arreglar solo Pero vos, mi amor, no, Raúl, lo que estás diciendo es que... Sí, sí, mi vida, sí, claro que sí Por favor, mirá, vos ya, sacá un pasaje ya Y me llamás y me decís en qué vuelo venís Y yo voy y te espero, aunque sea dos días antes, ahí en el aeropuerto Yo no puedo creer, cada mil años, cada dos mil años, tres mil años Aparece un ejemplar así que sabe valorar el elemento femenino, Norma Disculpame, Norma, pero voy a llorar un poco yo también Por favor, me parece tan tierno todo esto, tan remoto Me hace acordar cuando yo tenía 13 años y veía a la familia Falcón en blanco y negro Claro, mi amor, claro que sí, no nos vamos a separar nunca más, mi amor Te adoro, te super quiero, te super extraño, te super amo Ay, no es malo, yo no a la mesa, eso también limpia la amargura contenida en todo sentido Bueno, yo ante todo quería agradecerles mucho por esto y por la paciencia que me tuvieron Muchas gracias No se preocupen Bueno, muchas gracias Vuelva cuando quieran No, muchas gracias 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 Permiso 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 Escucha, mi cuchita, mi amor Estuve corriendo todas estas cuadras porque me hiciste eso, toma esto para vos Si vos sabés que yo te quiero, mi vida, no me lo hagas más, mi amor Pero es que, es que, es que, oh Mi amor Está bien, está bien, es amor, pero paren un poco, por favor, paren un poco, eh, paren un poco La intimidad, la intimidad también debe ser resguardada, que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier parte Yo no entiendo, no sé, no sé que les agarró a todos justo hoy, que yo quería purificar, quería hacer limpieza Ay, Marga, Marga, querida, usted no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido, muchas gracias por tenerme tanta paciencia, adiós, Marga No, 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 vayan, vayan nomás, no sé, vayan a algún lado, disfruten Vayan a los bosques de Palermo, a la Fuente de Lola Mora, encarguen una criatura, no sé Al final llega la primavera y todos se adoran, todos se quieren, y yo con este batracio con peluca Marga, me olvidaba, Marga Ay, que te olvidabas de qué, salí, salí Toma, Marga Te traje unas flores Me di primavera, negrita No me vengas con estas cosas, salí, Freddy, salí Escúchame, Marga, acá no te puedo comprar unas flores Sí, pero entonces, Freddy, quiere decir que... que vos me querés Y bueno, uno no está malo, ¿no? No, yo te quiero, me querés, no sé, me siento Grecia Colmenares En este momento, me siento sumergida dentro de un teleteatro Para soltar el salame... ¡Ah! ¡Ah! Yo si subo, mamá, me van a escuchar, ¿eh? Están metagolviadas desde la mañana Yo pensé que era la Clotilde que estaba ablandando las milanesas No, mamá, no tienen consideración No saben que tienen vecinos, mamá ¿Querés que te haga milanesa, Felipe? ¡Mmm, qué rico, sí! Eso sí, carne no hay, ¿eh? ¿Cómo va a haber milanesa sin carne, mamá? Bueno, vos no te preocupes, Felipe Déjame que yo me voy a fijar en la heladera Que algo voy a encontrar Y yo voy a hablar con estos revoltosos No hay nada, no hay nada Aunque sea bien una mortadela o algo así Las voy a hacer con un huevo y con pan rallado Así son mucho más sanas Aunque en esta casa son todos tan delicados Nadie quiere comer la sopa de la semana anterior Buenas ¿Llegaste, Clotilde? Ay, abuelo ¡Qué hinchastre que hizo! ¿Qué pasa? Estoy cocinando, Clotilde Sí, pero después ya que tiene que limpiar todo, soy yo Ay, bueno, bueno Vos no tenés ese carácter La del carácter, el brodrido, la manga ¿Vos tenés algún problema, Clotilde? Sí Estoy cansada de repetirle siempre las mismas cosas, abuela ¿Estás cansada, Clotilde? Sí Yo te entiendo ¿Sabés qué pasa? Vos no sos ninguna nena Y además, el físico no te ayuda Me imagino la fuerza que debes hacer para cargar con ese cuerpo, ¿no? Pase, pase, pase Adelante, ¿eh? Pase Siéntase como en su propia casa Gracias Siéntese Gracias, es muy amable Felipe Llámeme Felipe Ay, bueno, Felipe No veo la hora que terminen con las reparaciones de mi departamento Y dejen de hacer esos ruidos Me imagino lo molesto que debe ser No, para nada, vecina Para nada Llámeme Clara Clara, por favor Clara No, la verdad que si usted no me dice yo no había escuchado nada Subí para conocer a los vecinos, para darles la bienvenida, Clara Y se encontró con una mujer al borde de un ataque de nervios Pero ya va a pasar, ¿no? ¿Le sirvo una taza de té? No, Felipe no se moleste No hay ninguna molestia, Clara No se me vaya, Clara Ay, vos, Clotilde, tendrías que hacer gimnasia Los únicos músculos que vos movés son los de la boca Pero qué ruido que están haciendo y no paran, por Dios No, no gritées, Clotilde, que está Clara ¿Y quién es, Clara? La nueva vecina Le están ordenando el departamento y se vino para acá Felipe, no la molestes a la Clotilde que está cansada, pobre ¿Cansada? ¿Por qué no te vas a acostar un ratito, Clotilde? Saberé que estoy cansada yo ¿De qué? De ordenar y prolijar todo el día este departamento, che El día que me saque el prode, te pongo una empleada, te lo prometo ¿Una empleada, Felipe? Felipe, mamá, ¿por qué no se prepara un tecito para Clotilde? Y otro tecito para Clara ¿Un té para quién? Ah, deja Clotilde que yo atiendo Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, manda su voz Esperá, espera, a ver ¿Abrío? 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 El aparío no me contesta Cuando venga la empleada hay que decirle que no tiene que abrirle la puerta a los desconocidos Yo hice mal de abrirle ahora ¿Cómo sé que no es un degenerado que se hace pasar por la voz de la malia para poder meterse en la casa? Para la pobre Clotilde, la empleada va a ser una ventaja, pero hay que vigilarla Lo que le pasó a la pobre doña Francisca, tenía una empleada que le robaba el papel higiénico usado Clara, le presento a Amelia, la hija de Clotilde Ah, mucho gusto Nos vamos a ver bastante seguido Si vas para la cocina Si vas para la cocina, decile a mamá que no se olvide del té para Clara Clara, con permiso Clara, ¿no? Sí Abuela, abuela, dice el Felipe que no se olvide del té Ay, Amanda, ahora que te veo me quedo mucho más tranquila Abuela, dígame, ¿quién es esa mujer que está con su hijo? Ah, ¿ya vino? Esa es la empleada que trajo el Felipe ¿Cómo es la empleada? Abuela, nosotros no nos podemos dar el lujo de tener una empleada Ay, Amanda, no seas mala, tu madre no anda bien Hay que hacer un poco de sacrificio Cuidame las milanesas que le voy a llevar el té al Felipe Toma, Felipe, acá te traigo el té Sí, Toma, sí El limón tenés acá a la mesa Usted vaya aprendiendo cuando le trae el té al Felipe A él le gusta con dos o tres limones Perdone, ¿no? Señora, ¿usted conoce la casa? No, no Me hace un favor, ¿puede venir? Permiso Yo le voy a mostrar, mire, por acá es el baño, ¿ves? Mire, acá Pase Hola ¿Quién es? Hable más fuerte En la puerta, mamá No le escucho nada ¿En la puerta? Sos vos, degenerado Te reconozco el silencio Mirá que ya te descubrimos Te voy a agarrar con la policía Vos sos el de la farmacia, asqueroso Hablás poco, pero tenés la respiración del violador que te vende Es la puerta, mamá, déjese Siempre que llaman a la puerta suena el teléfono ¡Habla! Y bueno, esta es la cocina Que yo, como verá, el departamento es tan chiquito Aquí no va a tener mucho trabajo Y bueno, entonces se empiece limpiando primero toda la cocina Y después puede limpiar el baño ¿Qué dice? ¡Emilce! ¡Qué sorpresa! ¿No me vas a hacer pasar? Sí, sí, claro, sí, pasar Hola, buena ¿Qué hace, Silvia? Felipe, ¿qué clase de broma es esta? Yo no le saco la mugre a nadie ¿Qué pasa, Clara? ¿Clara? ¿Quién es esta mujer? Es la empleada nueva, Mirce ¿Qué empleada? A mí me... Felipe me invitó a venir acá Mientras nos arreglan el departamento ¿Qué? ¿Vos tenés un departamento con esta piltrafa? ¡No, Mirce! Piltrafa tu madrina La tuya ¡Ay! ¿Sabés qué sos vos? Vos sos una basura ¿Sabés qué? No te quiero ver nunca más ¿Qué golpeó? Felipe, la empleada nueva que traigas Tiene que tener buena referencia, Felipe ¿Por qué no vas a ver ahí arriba Si tienen para mucho con esos golpes, Felipe? Así aprovechás de paso Y conoces a los nuevos inquilinos Ojalá tengamos suerte Y sea gente tranquila ¿No, Felipe? Los dos te agarró Gracias Gracias Muchísimas gracias Quiero decirles primero que nada Que hicieron muy bien en venir ¿Eh? Lo sé, estoy seguro de eso Y ustedes muy pronto se convencerán Felicítense Por haber tomado esta decisión valorable De asistir a un seminario Vamos Ahora Tomen la mano de su vecino Y díganse Te felicito Me felicito Vamos, a ver cómo lo hacen Te felicito Me felicito, Solé ¿A quién? A vos, Tarada y a mí Yo también Encantada Te felicito Tú sos una tarada Yo no quería venir Vos dijiste de venir Bueno, callate Pejerta y escuchá Bien ¿No me felicitaste recién? Porque para querer algo Hay que conocerlo Por eso Para querernos más Tenemos que conocernos mejor ¿Cuánto sabemos nosotros De nosotros mismos, eh? La respuesta La van a tener en el próximo ejercicio de Autoconocimiento Hola, ¿cómo te llamás? ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos Me llamo Soledad ¿Vivís sola? No, vivo con mi mamá ¿Tenés novio? No, novio no tengo ¿Y algún amigo? Amigo, sí Tengo una amiga Que se llama Chabona ¿Y con ella pasa algo? ¿Cómo pasa algo? Sí ¿Algún beso? ¿Una caricia? No Somos nada más que amigas Eso es Muy bien Muy bien Conversen con ustedes mismos Díganse todo lo que se tienen que decir No se guarden nada Expresen Expresen A ver usted, por favor Usted Soledad ¿Yo? Sí, sí, sí Acérquese, por favor Disculpame un momentito A ver, Soledad Por favor Cierre los ojos ¿Los dos? E imagine al hombre de sus sueños ¿Los dos? No, 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 Soledad No, no Solamente uno No, le pregunto si tengo que cerrar los dos ojos Sí, sí, sí Por supuesto Cierre los dos ojos Y en su mente Arme la imagen Del hombre de sus sueños Del hombre de sus desvelos Y dígame, Soledad A ver ¿Por qué no está con usted? Eh Porque no quiere revelar su verdadera identidad Entiendo perfectamente Se trata de un espía De un agente secreto Son personalidades cautivantes No, yo pensaba en Batman Batman No, no, Soledad Yo le pedí que pensara en una persona de verdad ¿Pero es que? Batman no existe ¡Qué pena! Soledad tiene que pensar en una persona real Qué lástima que no exista Muchacho joven Trabajador Sin vicio Con una buena posición Bueno, bueno, está bien Está bien, Soledad Abra los ojos, por favor ¿Los dos? Los dos, sí, los dos Eh, dígame una cosa ¿A usted le gustan los hombres? Eh, sí Depende para qué Muy bien Supongamos que yo soy el hombre de sus sueños De sus desvelos Soledad Atrévase A seducirme ¿A qué? A seducirme, Soledad Vamos, no pierda esta oportunidad No se reprima Piense que cada uno de nosotros Cuando salgamos de acá Tenemos que estar dispuestos A conseguir lo que deseamos No puedo Sí que puede, Soledad Yo se lo voy a demostrar A través de la hipnosis Fíjese en este reloj Deposite su mirada en él Concéntrese Cuando yo cuente tres Usted va a regresar a la adolescencia Uno Dos Tres Viste, mamá Me están creciendo los pechitos No te toques No seas chancha Bueno, mamá Pero vos nunca me hablaste Ni del desarrollo Ni de la sexualidad Pero decirme, Soledad ¿Vos te crees que yo estoy todo el día qué? ¿Haciendo qué? ¿Nada? ¿No te compro las revistas para eso? Bueno, pero A la pata de Aisy Y al ratón Mickey Y no le pasan estas cosas Ay, pero mirá lo que me decís, tarada Y pensar que pronto Vas a cumplir 15 años Ah, te digo que todavía no sé Si quiero la fiesta O el viaje Elegí el viaje Así yo estoy de fiesta Ay, ahí viene el pesado de Andrés Mirá, tarada No te permito que hables así de tu primo, ¿eh? Deberías estar agradecida Que él no se avergüenza De que lo vean a tu lado Hola ¿Qué haces, tía? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué decís, querido? ¿Cómo andás? Bien, bien, tesoro ¿Te puedo servir un poquito de helado de chocolate? Bueno, bueno Pero traeme bastante Bueno, bueno A mí también Traeme si hay de coco Pero no, tarada Vos no se te puede dar Porque vos comés chocolate o coco Y te brotás toda Y eso es una desgracia ¿Querés que juguemos al penesa? ¿Qué es eso? Es como el teto Pero abajo de la mesa Ah, no, no, no A mí no me gusta Ya te dije que esas cosas no me gustan ¿Pero cómo sabés que no te gustan si no probaste? A ver, vamos a jugar Vamos a jugar Una niña Una pequeña niña Sí, tengo dueño ¿Dónde estás, peines? No estás más Claro Es el imbécil de tu madre Que te deja jugar con cualquier cosa Con tal de que la dejes tranquila Quiero upa, papá Uppa, ¿qué es? Semejante grandulona Ya tenés dos años, che Quiero upa Ah, dejate de jorobar Trabajo todo el día como un negro Levantando peso Y encima tenés que cargue con vos ¿Qué no quiere upa? Terminada de una vez Mirá que si no llamo al cubo Al ogro Al viejo de la bolsa Al monstruo de la laguna La niña tiene miedo Bien, muy bien, Soledad Ahora estamos mucho más cerca Quiero que sea una bebita Una bebita recién nacida Sí, bien, Soledad Llore, llore Los bebitos siempre lloran No, no puedo, no puedo, no puedo ¿Pero qué pasa, Soledad? ¿Por qué? Me hice caca Cuando siempre tenés que dar la nota No, mamá Mirá que el profesor dijo que había sido Una experiencia muy intensa Claro Porque él no te lava la ropa ¿No sabés qué lástima? Que me despertó justo Cuando estaba por hacer una regresión Al útero materno Decime, mamá ¿Te gustó cargar conmigo en el embarazo? Pero, ¿cómo me va a gustar, tarada? Vos sabés el embarazo que yo pasé Nueve meses en la cama Vos te das cuenta Y encima Engordé 40 kilos Por tu culpa Soledad Quien me haya puesto el nombre No sabía lo que hacía Soledad Hola, sí, sí Ah, muchas gracias Sí, llegaron un montón de flores Que estaban entrando ahora acá al canal No sabía que todas eran ¿Eran todas para acá? Porque se llevaron algunas para el otro estudio Sí Ajá Bueno, pero en general esta cosa por teléfono no Sí, el cine me interesa Lo que pasa que, bueno Habría que leer bien el libro Ver cómo es la producción Sí Y... Está bien Pero para filmar, ¿cuándo? No, ahora en el verano va a ser bastante complicado ¿Usted qué? ¿Cómo se llama usted? Un momento, por favor No, no, que me están golpeando ¿Cuál era su nombre? Valiente Cagazo Así que te llamás Valiente Cagazo No, sí, de nombre lo conozco Espérenme un minutito No me corte, por favor, eh, Valiente Espérenme un minutito ¿Quién es? ¡Antonio! ¡Feliz primavera, Antonio! ¡Feliz primavera! Espérenme en paz Venga, venga, mire Justo que llega de casualidad Tengo... Hay alguien que quiere hablar con usted ¿Conmigo? ¿Pero quién, cómo quién se llama? Sí, mire qué casualidad Venga por acá, venga por acá, concha Hay un llamado para usted ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, hable, hable ¿Es un hombre? ¿Mujer? ¿Quién es? Vos de hombre, vos de hombre Vos de hombre, a ver Hola, hola Lidia, ¿y? Espérenme, que estoy en la otra página Ahí está Hola, hola Casi me digo lo suyo Es radio, esto es radio Hable, háble Ah, sí, pero déjeme Espérenme, señor, espérenme, no ¿Qué? ¿Usted quería hablar conmigo? Este, sí Sí, sí, yo soy Concha Fernández ¿Para qué me quiere usted? ¿Para qué me...? Ay, no, en serio ¿Quiere hacer una película? Sí ¿Quiere hacer una película conmigo? ¿Quiere hacer una película conmigo con usted? Con los dos juntos ¿Quiere hacer una película? Sí, quiero saber cómo se llama Si es un tipo conocido, ¿no? Pregúntenle el nombre Usted es un tipo conocido ¿Cómo se llama usted? Para saber Sí ¿Valiente Cagazo? Sí ¿Me dijo que se llama Valiente Cagazo? ¿A dónde lo miro usted? Para decírselo Va, pero... ¿Y la película? ¿Cómo se va a llamar? ¿Algo flota en el inodoro? Está bien, por eso la llaman, Concha Bueno Está bien Está bien, señor Señor Cagazo, lo esperamos en la oficina, ¿eh? No, ¿cómo que lo espera acá? Sí, sí, hay que esperarlo acá, hombre, si es una oportunidad No, no, permítame Hola, hola Cortó ¿Cómo le dice que venga a la oficina? Yo tengo de todo lo que hacer Es un día muy terrible de trabajo Léame algo, léame algo Yo no le puedo leer nada Porque usted, si usted a mí no me pregunta Si estoy contenta, no le puedo decir Qué lindo todo lo que se puso para la primavera Qué bien Bueno, vaya a soltar ¿Y estas flores? ¿Por qué? ¿Dónde se las va a poner esto? Bueno, no Bueno, muchas gracias Tome asiento Pero hay que pensar ¿Cómo le dijo a este hombre que venía para acá? Pero usted debe estar contenta ahora Porque usted sueña toda la vida con ser actriz Pero yo también Ojalá algún día lo consiga Hace 50.000 años que estoy trabajando Y todavía no tiene esa figura Claro ¿Y usted qué haría en cine? ¿Cualquier cosa que le ofreciera? Mire, desnudos ¿Desnudo haría? Sí, yo lo primero que haría sería pornografía Usted no dice, como todas las actrices Que haría desnudo siempre y cuando Esté justificado artísticamente en el libro Yo haría desnudo siempre que tenga ganas de estar desnuda Claro Si tengo ganas de estar así ¿Qué me hace? ¿Y cómo no ha filmado hasta ahora usted? ¿Cómo la dejaron pasar? Sí, eso es lo que me entiendo Porque eso es lo que pasa Es la mediocridad, ¿no? Sí Cuando ven con alguien de talento Y además no es silicón No Nada con Yuri Greber Que si vio que anda al lío con Yuri No, 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 no hay ningún problema Bueno, no trae Yo, sin embargo, lo mío es natural No me nombre gente con la que yo no quiero tener problemas Bueno, en todo caso lo tendría él conmigo ¿Pero usted se las hizo o son suyas? No, ¿cómo me las hice yo? Vienen hechas Cuando uno a los nueve meses empieza a hacerse No, porque si se Después no las llaman Digamos que si se las puso un médico Se las tendría que haber puesto un poquito más arriba ¿No? Si las tengo un poco caídas, ¿no? Claro Sí, o si no tendría que tener un corpiño un poco más alto Se le van juntando con la cintura Sí, casi me llegan a Con la cadera Van a paladar ¿Para qué viene hoy acá? No, pero para desearle feliz Acá tenemos tanto que hacer, estamos trabajando Ay, ya, es lo que yo también pregunto Me traen hasta Martín y todo eso ¿Para qué vengo yo? Ahora, este hombre que usted mete acá Mire si ese hombre es un ladrón Alguien que ha usado esta excusa para meterse acá adentro No, no puede ser ¿Qué más le dijo que le dé la película? No, eso me dijo que quiere que nosotros dos seamos estrellas No, pero ¿cómo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros dos? Ah, ¿qué vamos a hacer nosotros en cualquier momento? ¿Podemos hacer algo? No, no sé por qué página, pero yo tengo ganas No, porque esto es sobre el final Tenés cuidado porque si no van a tocar el timbre Bueno, eso es eso, a ver, vuelvo ¿En qué quedábamos? No, si usted ha tenido experiencia artística Porque con una película a veces, qué sé yo Depende cómo es el personaje Pero usted se cree, o sea, es la ilusión De que los que trabajan tienen algunos antecedentes artísticos Todo el mundo, ¿cómo no? Todo el mundo Hay gente que ha hecho Graciela Borges Que ha hecho toda una carrera en cine Sí Hay Telma Viral No, nombre gente a ver si después se le ha maldido Hay gente de su generación De mi generación ya no existe ninguno Están todos muertos ¿Cómo no? Iris Marga Ah, muy Dios mío Pero dígame, usted, ¿por qué le pasa? Pero si recién usted pasaba revista de un montón de gente que había trabajado con usted Para mí que la Iris Marga le da con algo, pero no puede ser posible Porque es una gran actriz que forma parte de la historia del cine, del teatro Pero está bien Y que cantaba Julián Usted siempre la nombra Yo no la nombro, usted me la recuerda Yo no sé Yo le agradezco que haya venido Porque usted ni necesito que me haga nada No necesito que limpie Ni que me peine Yo justamente, mire, si usted no me lo decía yo me iba a ofrecer No Si quiere, no quiere que le peine Que lo prolije un poco Pero si usted se ofrece, pero desde que ha venido acá a esta oficina Que usted viene casi todos los días Nunca ha hecho nada, concha Pero no ha hecho nada de lo que quiera hacer Concha Pero eso no Escuchame Eso no es para la oficina Todavía en el final no Eso no es para la oficina ¿Para dónde voy? ¿Me quedo? ¿Qué sé yo? ¿Para dónde trabajo ahora? No, Antonio Lo que yo siento por ti es algo que no sé cómo explicarlo Pero eso son palabras Los verdaderos sentimientos no hay que explicarlos Hay que... Uno lo siente Cuando alguien lo quiere a uno, uno siente Me quiere, no me quiere Y usted viene, bla, 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 bla Pero usted anduvo con él Ojalá, bla, bla Si no sé un carajo lo que tengo que decir Si, bueno, no, 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 no Yo quise ponérselo todo acá Pero usted lo sacó Y bueno Bueno, a ver, a ver por dónde sigo ¿Dónde vamos? ¿Qué quiere que hagamos? Usted me tiene que decir que yo soy bárbara Que estoy linda Me lo dijo yo No, eso ni se lo pienso decir ¿A dónde está escrito eso? En la página 4 Pero linda ¿Quién le escribió eso? Que usted es linda Dice ahí Es pintoresca, es simpática Sí, entradora Entradora no Porque no me has dejado Déjame entrar y vas a ver cómo es ¿A dónde querés entrar? ¿A dónde voy a entrar? ¿A loco? Déjame entrar Aunque sea hoy porque es primavera Que todo reverdece Bueno, ¿y qué haría usted? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer? Las rodillas Las rodillas Vení, dale Vení, sentate las rodillas Así se me desprende la que se... No, que no se desprenda nada Vos sentate y nada más No dejiste vos A ver si se te desprende algo Y me queda todo acá todavía Vení, sentate, vení Qué cosa para mí Qué cosa para mí Te vas a caer un día Ay, es verdad lo que siento Es verdad Esperá, espera, que me parece que... Me parece que... ¿Qué pasó? El ascensor Ay, justo ahora Está viniendo alguien Concha el ascensor Concha el ascensor Cuidado No, pero que está viniendo alguien ¿Quién es? ¿Para qué asunto ahora? Dios mío No hay nadie ¿Quién es? Pero han dejado... Ahí llegó Han dejado... Una nota Es el tipo, el valiente cagazo que vino Una nota ¿Qué dices para acá? ¿Qué? ¿Te gusta la broma que te hice por tel... Ah, era una cargada Era una cargada Vayan a planchar mondongo Te vayamos a planchar mondongo Firmado Rodolfo Rani ¿Cómo Rodolfo Rani? El violador de la vaca Esto lo mandó usted Esto está usted en confabulación Con el portero Y el portero ha dejado esto ¿Cómo Rani le va a venir a decir El violador de la vaca Para dejarlo de la vaca? ¿Qué hago? Bueno, yo me voy a ir al portero Porque el portero siempre sale fuerte ¿Por qué Rani la persigue a usted? Bueno, será por algo Vio que está lindo Rani la adelgazó como 20 kilos Sí, sí Lástima que se le adelgaza todo, ¿no? Sí Ya no va a ser lo mismo Es al revés Es al revés Porque al quitarse peso encima El cuerpo gana energía Tiene más agilidad Y virilidad Bueno, ¿qué hago? Me voy, me quedo Ya llegó la tarde Yo tengo mucho que hacer Ay, ¿por qué no lo hacemos juntos? Tengo pegada también La primavera es una 20 una vez por año Brota todo ¿Pero por qué hay que hacerlo nada más que la primavera? La primavera es incómoda ¿Sí? ¿Y qué estación la vamos a hacer? No puedo esperar hasta el otoño Yo Ay, yo no sé de más que hacer ¿Qué sé yo? Me voy a agarrar una puñada No, no, no juegue Que no juegue con eso Me voy a felicitar delante de todos No, no La vida es linda Mire, le doy otras flores más ¿Más? ¿Eh? ¿Y qué hago? Tanto feo que me tengo un mareo ¿Quiere que se las pongan? Póngamela donde quiera Acá en el pecho Vení, vení Pónemelas acá Te las voy a poner ahí Ay, para que me digas que tengo flor de Flor de